Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y vamos a continuar nuestra aventura con Deponia. En este caso, la fuga de Deponia, que es la parte 1 del pack de 3 juegos que nos regaló Epic Games. ¿Qué se llama la fuga de Deponia? Nos quedamos aquí un poquito atrapadillos, eh. Un poquito atrapadillos. Joder, va cayendo basura, que asco. A ver. Ah, que puedo subir. Joder. Menudo viaje. Si hasta está en mi maleta. Justo como quería. Justo como quería, donde la maleta está aquí. Oh, sí. Cartetines. Permisiones. Gueto. Ruedas dentadas. Un mecanismo bien engrasado. Oh, sí. Una reja metálica. Detrás hay un hueco que va hacia arriba. Pues ábrelo. ¡Au! La reja me corta la piel. Necesito algo en plan... En plan... ¿Alguien tiene una cizalla? Me cago en la puta. La de basura que pasa por ahí. Mejor cerrada. Pues sí. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Con las cosas de comer no se juega. Ni, 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 ni. Vamos a ver. Ah. Ojo. Ojo. Un brazo. Vaya. Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. ¿Ha hecho algo? A ver. Estoy dormido, ¿eh? Acabo de despertar y estoy medio dormido ahora. Ok. Lo único que tengo ya son los par de las que chicas. Sí, sí, sí. Vaya. ¡Eh! Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. Ah. Ya está lo suficientemente sucio. Imposible poner un calcetín ahí con la trampilla cerrada. Ah, pero yo quería poner... ¿Y para qué voy a querer poner un calcetín? Sí, 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 vaya. ¡Eh! Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. Ya está lo suficientemente sucio. Ni hablar. Pero si me he destrozado la espalda para conseguir esas provisiones. ¿Qué dices, tío? ¿Qué has conseguido en el sofá, pedazo de guarro? ¡Ah! Ni hablar. Pero si me he destrozado la espalda, ahora entiendo... A ver. Cojo esto. Hace mierda. Ya está lo suficientemente sucio. ¿Cómo? Si están casi nuevos. Ese trasto no me servirá para abrir eso. ¿Eh? Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. Me cago en... Con las cosas de co... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Y se vuelve a meter para adentro. Ya está lo suficientemente sucio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ni hablar. Pero si me he destrozado la espalda. Ahora entiendo... Que sí, que sí, que sí. Que sí. Oye. Vaya. ¡Eh! Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. Hostia. A ver, este lo dejamos. ¿Cómo? Si están casi nuevos. Ese trasto no me servirá para abrir eso. ¿Y entonces? Ni hablar. Pero si me he destrozado la espalda. Ahora entiendo... Con las cosas de comer no se juega. ¿Cómo que no se juega? Con las cosas de comer no se juega. Pero, ¿cómo que no se juega? A ver, ¿qué más hay? El brazo mecánico está quitando los guisantes de las tripas de este cacharro. La de basura que... ¡Au! Esto no me lleva. Necesito una citalla o algo así. Pues el brazo. El brazo mecánico está quitando los guisantes de las tripas de este cacharro. ¡Ah! Imposible. Necesitaría dedillos estilo Wenzel para meterlos ahí. Pero... ¡Pero oiga! ¡Qué raro! Un mecanismo bien engrasado. ¡Claro que sí! A ver... ¡Meta ahí mierdas! La de basura que pasa por ahí. Mejor cerrada. A ver... A ver... ¿Qué hace? ¡Oh! Hostia puta. A ver... Aquí hay pistas. Engánchate al transbordador organon. Y vea el elisio. Entonces... ¿Dónde está el transbordador? ¿Está aquí? Ah. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. La de basura que pasa por ahí. ¡Hostia! Mejor cerrada. Hostia, hostia, hostia. Es que no sé qué hacer. Vale, vale. Vale, vale. No sé. Es que... A ver... Provisiones. Amigo. ¿Y ahora qué? Anda, mira, mira, mira. Ahí está el brazo. Coge el brazo. All right. Esto no me lleva a nada. Necesito una cita ya. O algo así. O algo así. Pues vamos a ver. Un ratito mecánico. Dale para allá. Ah, está abierto. Ojo. O que ha aparecido ahí. Increíble. No puede ser. Me... Me mareo. Ojo. ¿Y mi vértigo, señorita Cobal? No debería haber abandonado su camarote. Ni contradicho mis órdenes. Ojo. Un monto. Estaba estados al corriente. ¿Verdad, Alguacil? Pensabais que podíais mantenerlo en secreto cuando se lo diga a Kletus? No va a decírselo. Sea buena chica y espere aquí al primer controlador. Soy Elysia. No uno de sus sirvientes. ¿Cómo pretende hacerme callar? Paciencia. No quiero fastidiarle la sorpresa. Por toda la mugre. Una verdadera Elysia. Si la rescato de las garras del canciller oscuro, seguro que me estará eternamente agradecida. ¡Rufus, al rescate! Y mirad que... Por trampilla. ¡Chúpate esa! ¡No! ¿Qué sucede? ¡Oh! Mierda. ¿Estas palancas están bien? ¡Maldito loco! ¿Cómo osas interferir en los planes del Organon? ¡Lanzadlo por la borda! ¡Ah! Primero tendréis que pillarme. Y soy demasiado rápido para vosotros. ¡Piu-piu! No parpadeéis. Porque si parpadeáis... ¡Piu! Esto... Mierda. Puto pringao. ¡Oh! Puto pringao. ¡Pu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! ¿Está a plombar mucho? La señora Hinkle ha perdido a su perro. A ver si lo encuentra. Necesito recuperar mi trineo ultrasonico. ¿Me puedo subir al toro? ¡Ehe! ¡Toro! Oye, he dicho... ¡Ehe! ¡Toro! Más que un toro bravo. Es un toro vago. ¡Qué malo! Debes tener más de seis años para usar este cacharro. ¡Ehe! ¡Toro! Oye, más que un... ¿Para brisas? Vale, no creo que puedo hacer nada más que entrar al pueblo. Así que vamos para el pueblo. ¿Qué pasa aquí? No había visto tanta gente delante del ayuntamiento desde... Desde que el alcalde se inventó aquel impuesto contra la falta de compromiso político. Vaya, por Dios. Tienda de Tony. Oh. A ver. Vamos a hablar con esa gentuza. ¡Gentuza! Cojan su número de la máquina y el alcalde les recibirá enseguida. ¿Y aquí qué ocurre? ¿Concurso de sosos o qué? Ha caído una chica del cielo. El alcalde decidirá en casa de quién se queda. ¡Ah! Decidirá en cuanto le cuente mi historia. La chica es mi responsabilidad porque yo la salvé del canciller oscuro. Buena historia, tío. Pero la mía tiene un dragón. Así que saca un número y a la cola como todo quisqui. Vaya, vaya. ¿Y este? ¿Qué es lo que quiere decidir el alcalde? ¿Quién va a... qué? ¿Darle cobijo? Lotte quiere integrar a la chica en la comunidad metiéndola en casa de alguien. Y me escogerá a mí. La pondré a currar en los pozos de barro. Tiene uñas largas. Me haré rico. ¿Tú para qué quieres a la chica? ¿Rufus? ¡Rufus! Odio despertar. ¿Cómo puedo hablar con el alcalde? Saca un número y haz cola. Bonitos sombreros. ¿Última moda? Oferta del fabricante de techos. A juego con nuestras casas. Un chollo. Ya veo. Sí. Me piro. Vaya, vaya. Bueno, gente. Yo os lo dejo por aquí. Es un vídeo muy, muy, muy cortito. Pero bueno. Ya nos hemos introducido en un nuevo capítulo. Y en el próximo capítulo ya veremos a ver qué ocurre con la chica que ha caído del cielo. Porque este es un gañán que piensa con la... Y la ha liado parda. Así que bueno. Espero que os hayáis divertido. Eso es lo que importa. Un abrazo a todos y a todas. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!